¿Cuánto por un dulce? Ay Dios mío Por un dulce mamadón Dice la abuelita, el abuelito dice Va a ser cumpleaños del niño Hay que regalarle una piñata Y dice el abuelito, deja que se la haga solo Piñata Qué bonito Qué bonito Oye, traes comedia de la de diciembre Traes comedia decembrina Exacto, sí es cierto Qué bueno que a mí me dieron agua, en serio Porque ya saben, toda la gente me ha visto Que yo ya no me meto nada por la cara No, o sea, por la cara Lo he repetido varias veces Que es muy difícil para mí, norteño Estar en la vida, porque todo me lo recuerda Todo me lo recuerda Por ejemplo Las drogas No, yo todavía cristiano ni madres No, 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 compadre Yo sí mamo whisky chingón Qué bueno que ya no bebes Porque nosotros tenemos más Sí es cierto Porque yo sí me metía Sí era No, es que para mí es bien difícil, Mike En serio Neta Bien difícil vivir Pues ya rómpelo, cabrón No, no, no Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Es más Señora, usted que tiene cara así de Oremos A mí me gusta mucho el fútbol, hermano Sí, señor Pero yo tengo un conflicto con el fútbol Y las drogas No, güey Siempre que entro a la cancha Lo primero que me dicen es pase Y luego toque Vete por la línea Pero gracias a Dios ya llevo Tres años, siete meses Excelente Sin jugar fútbol No, güey Y la otra vez Mira, para que veas Cómo todo me lo recuerda Me andaba yo ligando A una chavita así del público Estaba yo dando show Y dije Tú y yo somos uno mismo Y ya después que ya estaba cayendo Me le acerco y le digo ¿Cómo te llamas? Y me dice Cristal Y luego le pegaste el jalón No, ya No, ya no puedo yo pegar Porque luego me demandan Cristal Terminaron porque no lo veía No, ya no sé Ay, traes comedia De la oftálmica De la oftálmica Ay, cabrón Señora, no me vean los huevos Por favor, señora Por favor Le va a salir una perrilla Y luego van a necesitar Un chile caliente Así Oye, este Norteño anda estrenando Qué pedo pinche Kung Fu Panda ¿Quieres un dombling? Ahorita te los traigo Hay un restaurante chino Aquí a dos cuadras Sí siento que venden tostadas Que traen salsa pipiri No, es que salsa el primo Esa es la mamada esa No, estos no se pueden mencionar Oye, si no te queda Ya no podemos decir el primo Ya no, güey ¿Qué primo? Uno de las salsas Que están vetadas ahorita Sí Pero ya es ex ¿Eh? Ahora es ex Ex-salsas Ex-primo No Ex-salsas ¿Qué trae comedia? Trae comedia familiar Trae comedia de la que apachurra Te la sacas humo Te la sacas humo Oye, compadre Si no te queda la camiseta Mi mamá tiene un mantel Igualito Es que sí, güey Sí, no mames Y luego te veniste disfrazado De gelatina de piña No mames En serio Oye, mi Tú a callar, ¿eh? Che, gelatina de mosaico Pero bueno Trae comedia de la de postre Tú pinche sabalito de Coca-Cola Qué bueno que llegue Coca-Cola Porque hubo Coca y se te antoja Sí, güey Sí, por favor Eso sí, lo que tú quieras En tu programa Pero sí nada más Nada de palabras De que Oye, que pásame